A lo que sigo, pa' Como dicen Vámonos Como dicen Como dicen Una gatita que le gusta El mambo con tu colo Chavo sale a bailar Una gatita que le gusta El mambo con tu colo Chavo sale a pispear Una gatita que le gusta El mambo con tu colo Chavo sale a bailar Una gatita que le gusta El mambo con tu colo Chavo sale a bailar Y una gatita con bares Una gatita que le gusta el mambo con tu colo, chavo sale a bailar Una gatita que le gusta el mambo con tu colo, chavo sale a gozar Una gatita que le gusta el mambo con tu colo, chavo sale a pizzias Esa gatita, es que esa gatita diría que acá me le gusta la rechuría ¡Júbalo! Y esa gatita, ¡Júbalo! ¡Júbalo! Y esa gatita que le gusta el mambo con tu colo, chavo sale a bailar Una gatita que le gusta el mambo con tu colo, chavo sale a pizzias Una gatita que le gusta el mambo con tu colo, chavo sale a bailar Una gatita que le gusta, una gatita que le gusta Una gatita que le gusta, que le gusta el mambo con par Pero con quien, pero con quien con par ¡Júbalo! ¡Júbalo! ¡Zumba! ¡Jándele!! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Escubidupapa y el pum 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 Y el pum 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 pum, y el pum 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 Y el pum 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 pum, y el pum 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 Tú quieres junca, pásame la veinte 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 Pásame la maldita manguera Si no te amo tu libro aquí me dicen Pasa la manguera 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 Y la cosa suena raro Y la cosa suena raro Y el bombom bombom Y el bombom bombom Y el bombom bombom Tú quieres junca, pásame lo veinte 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 Pásame la maldita caguama Si no te armo tu libro aquí me dicen Pasa la caguama Pues pasa la caguama Pasa la caguama Hola Elía Elis Sánchez Te saludo compadre Y la cosa suena raro Y la cosa suena raro Escubidu, papam Y el bombom bombom Y el bombom bombom Y el bombom bombom Tú quieres junca, pásame lo veinte 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 Pásame la maldita manguera Si no te armo tu libro aquí mismo dice Pasa la manguera Y pásame la manguera Y pásame la manguera Pásame la manguera Pásame la manguera Pásame la manguera Tumba, llegó el sabor, llegó el sabor Ábala que lleva bala, ábala que lleva bala Señora, señora, caballero La fiesta ya se prendió Y agua se me está tocando La fiesta ya se prendió Y agua se me está tocando Como dice, como dice, seguimos, seguimos Hoy se prendió la fiesta Y esa noche voy a beber Tenga la maicena Porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho Esa noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Esa noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho Se le marchó La cama que ya le dio La trajo pa' que la arreglara Porque soy el que la clava Clava, clava Clava, 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 clava Yo soy tu pepintero Ay, mamá, ay, mamá 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 Se prendió la fiesta Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Esa noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Esa noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Se le marchó La cama que ya le dio La trajo pa' que la arreglara Porque soy el que la clava Clava, clava Clava, 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 clava Yo soy tu pepintero Ay, mamá, ay, mamá 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 Buen, 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 buen Igual sabor, igual son Buen, 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 buen Zumba, zumba Subito, 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 subito Ahora Échale, Mikey ¡Qué bárbaro! Zumba, zumba Comar y sé Que se te pita bonito Y sé Y un, dos, y un, dos, tres Y un, dos, 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 y Ven y baila conmigo Imagínate, allá en Arroyo Verde, bombar Allá para Carlitos, el Venao, yo te saludo, bombar Ven y baila conmigo, ¡ahora! Bueno, 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 como dice, como dice Ay, que no, ese temito por ahí es todo que barro, chamaco Los aplausos, los aplausos allá para mi gente bonita por ahí, eso, que barro, chamaco, eso Y mucho más temitas por ahí, temitas inolvidables por ahí Yo te saludo Gracias.